¡Suscríbete! 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 Te traje el verano y alejo el invierno Llegaste a mi vida como parque del viento Contigo todo siempre es un nuevo comienzo Explicarte en una letra lo que importa y yo siento Tú haces que ya no esté frío el cemento Me cuidarías el día en que estuviera enfermo Porque lo que por ti siento es algo tremendo Derramar en mi alma tu cuerpo es lo que intento Desde que yo te vi paseando por el barrio Caminando junto al ritmo de la radio Desde que te conocí nada ha sido en vano Recordándote incluso ahora en el escenario Solo quiero sentir el tacto de tus labios Desde que yo pienso a diario Seguro que sentí me sentí a solitario Vagando por el mundo como locos que paro Vem comigo, es más que un amigo Con vosotros, yo soy feliz Vem comigo, es más que un amigo Con vosotros, yo soy feliz Apareciste una tarde oportuna Recuerdo la primera vez que vi tu figura Cuando yo enseñaba que el día se huía Contigo la noche es más clara, más pura Y si nos adoramos que el tiempo nos reúne Porque para mí, tú eres mi único Y tú nadie eres muy normal Que uno es solo el futuro Porque eres lo que más quieres Y de si no hay que vivir Paseando por el barrio Caminando junto al ritmo de la radio Tiene un poquito de zapato a la sombra Tiene un poquito de zapato a la sombra Muy rico Me recomiendo el ritmo No, 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 no 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 No, no 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 No